Bueno, esto es selectividad, matemáticas 2, 2010, septiembre, ejercicio 1, opción b. Dice, considera la función definida, os cuidado, de 0 a 4 en r. f de x igual a x cuadrado más ax más b. Dice, si x está entre 0 y 2, y cx si está entre 2 y 4. Dice, sabiendo que f es derivable en todo el dominio, es decir, que f es derivable, por tanto, si es derivable, tiene que ser continuo. Si te dicen que es derivable, es que tiene que ser continuo. En su dominio, que es de 0 a 4, determina los valores de a, b y c. Bueno, si es continua, el único punto donde puede tener un problema es el 2, que es donde salta. Si es continua, el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, tiene que ser igual a f de 2, y tiene que ser igual al límite, cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. 2 por la izquierda sería 4 más 2a más b, el igual lo tengo aquí en el 2, que tiene que ser igual que esto, y por la derecha sería 12. Luego, veo si es continua la derivada, es decir, la derivo, la derivada sería 2x más a, entre 0 y 2, y c, entre 2 y 4. Para que sea derivable el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. Tiene que ser igual a f de 2, y tiene que ser igual al límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, de f de x. 2 por la izquierda sería 4 más a, y por la derecha sería c. Bueno, ahí tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Me falta un dato. Me dicen también que ¿crees que tengo 2 ecuaciones nada más? Tengo 3 incógnitas, no puede ser. Me dan otro dato más. Me dicen que f de 0 es igual que f de 4. ¿Vale? ¿Diga? ¿Dígame? ¿Sí? ¿Dígame? ¿Dime? Vale, yo estoy aquí. Venga, hasta luego. Nada. F de 0 tiene que ser igual a f de 4. ¿Vale? F de 0 es sustituir el 0 aquí, sería b, ¿no? b y f de 4 sería sustituir el 4 aquí. b sería 4c. ¿Vale? y con estas 3 ecuaciones que sería 2a más b menos 2c igual a menos 4 a menos c igual a menos 4 y b menos 4c igual a 0 tengo que sacar las 3 incógnitas. ¿Hay alguna manera fácil de hacerlo? Pues sí, mira. Yo sacaría la a de aquí. a sería c menos 4 y la b de aquí que b sería 4c y la sustituiría en la primera. No hace falta hacer gaúl ni cosas raras. Y te quedaría 2a que sería 2 por c menos 4 más b más 4c menos 2c igual a menos 4 y ya te queda una incógnita nada más. Esto sería 2c menos 8 más 4c menos 2c igual a menos 4 Sería 4c igual a 4 y c igual a 1 c vale 1 a vale menos 3 y b vale 4 y ya está. That's nothing to it.